ha puesto en entredicho la propia existencia del INAI, no solamente, Vicente, porque bueno, ya sabemos de estos gastos de Guerra Ford que más de 90 gastos realmente que no se ajustan a la normativa y tres de ellos pagados en un table dance, en un bar, que después sería cerrado por tráfico o por trata de personas en su modalidad de prostitución, pero Vicente, esto me parece que ya es indignante, pero no es lo más grave, lo más grave es lo que hizo entonces el INAI, es supuestamente el Instituto de la Transparencia y cuando tiene que transparentar eso, inmediatamente su reacción es ocultar la información y por todos los medios a su alcance tratar de que no se sepa, entonces decimos qué razón de ser tiene el INAI si ni siquiera puede garantizar la transparencia ya no en el gobierno federal, en su propia organización y aquí no solamente por un asunto de ineptitud, sino de complicidad, porque ellos sabían en qué se había gastado, en qué uso le había dado este comisionado a la tarjeta y por eso fue que buscaron que no se supiera qué razón de ser tiene este INAI si no podemos siquiera confiar en que va a transparentar su propio ejercicio público, que además cuesta mil millones de pesos al año, por eso de ese tamaño pues es el cuestionamiento que tiene hoy el INAI y no solamente deseamos por el uso de la tarjeta, que hay que recordarlo, lo seguían utilizando los comisionados y que después de la investigación pues entonces tiene que decir que renuncian a la tarjeta, pero ya no solamente es esto, sino es la reacción ante un hecho de opacidad que el INAI decidió profundizar, ocultar totalmente cuando su cometido, su razón de ser es transparentar, entonces este trabajo periodístico, esto que se ha estado revelando Vicente, decíamos no solamente ha puesto en entredicho la existencia del INAI por los gastos que pudieran hacerse descomisionados, sino porque hemos visto que no están dispuestos a transparentar, que incluso utilizan las herramientas a su alcance para ocultar, entonces decíamos qué razón de ser tiene este INAI. Pues mi querido Sosimo, siempre agradecido por tu compromiso con esta audiencia de la mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV, ¿por qué nos cerramos también invitando a la audiencia de Sin Censura a los esfuerzos que realizan ustedes desde Contralínea? Muchas gracias Vicente, pues en efecto, a nosotros nos encuentran en www.contralínea.com.mx, estamos ahí en redes sociales como Contralínea, en YouTube, Facebook, X, Instagram y TikTok, y también como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iVox. A mí me encuentran en Twitter como arroba Sosimo guión bajo contra y también en Facebook como Sosimo Camacho. Vicente, siempre es un gusto estar contigo, estar con tu audiencia, estar con el equipo también de Sin Censura, a quien les mando a todos y a todas. Un abrazo. Te mandamos un abrazo también, Sosimo. Saludos en la redacción de la revista Contralínea. A todos que pases excelente tarde. Es Sosimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea, con quien tenemos, con quienes tenemos una alianza informativa que le presentamos diariamente aquí en este espacio libre como el viento. Le prometo irle dejando durante la tarde varios shorts, varios cortos con las noticias más importantes. Así que al pendiente y a las siete, a las siete la entrevista que tenemos pactada con el doctor Alfredo Jalife, el doctor Jalife que regresa a las pantallas de Sin Censura y que seguramente dejará la víbora chillando.